Desde hace varios años, la actriz y conductora Inés Gómez Montt ha estado prófuga de la justicia tras los señalamientos por varios delitos, entre ellos lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, la famosa obtuvo una victoria legal luego de que un juez le otorgó la patria potestad de sus cuatro hijos, así lo reveló la comunicadora Vicky López. La periodista informó que una de las mejores amigas de Inés Gómez Montt le comentó sobre el resultado favorable. Acaba de ganar, el viernes le dieron el amparo. Javier Díaz pidió la patria potestad de sus hijos y ya la ganó Inés, mencionó la reportera en la emisión radiofónica en la cual participa. Ya la notificaron y ya definitivamente no va a perder. Él le quería quitar la patria potestad por el problema legal que tiene ella y no, él ya no se los puede quitar, agregó la comunicadora. A pesar de este fallo a su favor, Inés Gómez Montt sigue siendo investigada por otros delitos, lo cual la mantiene en cautiverio y alejada del medio del espectáculo.